Este es un ejercicio de integración por sustitución. Vean que lo que yo tengo dentro de esta raíz, si yo lo derivo, me queda exactamente igual a esto que está acá. La derivada de x a la 3 me queda 3x a la 2 y la derivada de menos 8 es 0. Entonces si yo derivo esto que está dentro de la raíz, me quedo exactamente igual a esto que está acá. Entonces por eso este ejercicio es por el método de sustitución. Lo primero que voy a hacer es sacar u, ¿verdad? Saco u que va a ser lo que está dentro de la raíz, el término más grande, lo que yo tengo que derivar para que me quede igual a esto. Y luego lo derivo para sacar el de u. Entonces la derivada de esto es 3x a la 2. Vean que me quedo exactamente igual. Monto la integral. Vean que u está dentro de una raíz cuadrada. Entonces cuando voy a montar la integral, pongo u dentro de la raíz cuadrada. Y ya lo que sigo es a derivar, a integrarlo, perdón. Entonces yo no puedo integrar algo que esté en la raíz. Lo que tengo que hacer es convertir esta raíz a exponente. Entonces esto es igual a que yo diga u a la u medio. Y ya eso sí lo puedo integrar. Le sumo 1 al exponente que me va a quedar u a la 3 medios. Y este 3 medios lo paso también a dividir. Y pongo el más c porque ya integré, ¿verdad? Después de que yo integro pongo el más c. Bien, este 2 que está en el denominador pasa a multiplicar a la u. Entonces me va a quedar 2 por u a la 3 medios entre 3 y el más c. Ahora ya que yo integré, ya eso está listo. Lo que voy a hacer es sustituir la u por el valor inicial que era x a la 3 menos 8. Entonces me va a quedar 2 por, entre paréntesis, x a la 3 menos 8 elevado a 3 medios entre 3 y más c.